¿Qué ocurrió en el encuentro ante Monagas en la Copa Libertadores? Se aclaró que el monto de esta multa será restado de lo que recibirá el club, de la Comebol, en concepto de derechos de televisión o patrocinio. Además se clausurarán los sectores Arica y Lautaro del recinto. La dirigencia Alba no apelará, por lo que deberá planificar la ubicación de sus barristas para el choque ante Boca Juniors, a disputarse el miércoles 3 de mayo. El tocopillano se ha convertido en la gran figura de los fosenses en la presente temporada, logrando 12 goles y 2 asistencias en 29 partidos jugados en la Liga Francesa. Números que lo han reencontrado con su mejor versión, que le permiten posicionarse como uno de los mejores refuerzos. El medio francés Le Cotillandou Sport situó a Alexis como el tercer mejor debutante en la presente temporada de la Liga Francesa, destacando la importancia que ha tenido, además de señalar lo siguiente. El niño maravilla como lo apodan en Chile es el brazo derecho de Igor Tudor, perfectamente implantado y la decoración de Marsella. Ha sido el apogeo del ataque de Marsella animándolo magistralmente desde el comienzo de la temporada. El ranking es celebrado por el estadounidense Folarín Balagún, quien juega en el Stenrimes, cedido por Arsenal. El delantero ha logrado 18 goles y 2 asistencias, en tanto el segundo lugar es ocupado por el belga Lois Openda, goleador del Lens, donde suma 17 tantos y 3 asistencias. Gary Medel parece estar lejos de una renovación en Bologna, tanto así que 4 clubes se lo pelean para llevárselo ante una inminente salida del elenco rosoblú. Según el medio carciomercato, Gary está sondeando la idea de irse a Qatar, donde aparecen los pretendientes al Saad, al Ali, al Rayan y al Duhail. En la escuadra italiana quieren seguir contando con el pitbull, aunque le ofrecen un sueldo menor al que percibe actualmente, pero con la posibilidad de tener un lugar como directivo cuando se retire. Sin embargo, la intención de Medel es estar dos años más activo, pero con una mejor remuneración, que en los que tiene en estos momentos, y los únicos clubes que le permitirían eso son los elencos cataríes. El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holland, hizo oficial que el delantero Alexander Aravena se perderá el clásico estudiantil del domingo ante Universidad de Chile en Concepción, además puso en duda la presencia de Matías Dituro y Alfonso Parot. Aravena no va a poder estar, en tanto con Matías Dituro y Alfonso Parot seguiremos la evaluación de sus respectivas lesiones. Fue una buena semana de entrenamiento, esperamos que podamos reflejar en el campo de juego lo que entrenamos. Estamos muy bien preparados para el partido. Cabe recordar que el clásico universitario se jugará el domingo a las 12 horas, en el Estadio Esterroa de Concepción. Ronnie Fernández vive un gran presente futbolístico en el Bolívar, suma 10 goles en 12 partidos jugados. Uno de los tantos fue por la Copa Libertadores, mientras que los restantes los anotó por la Primera División de Bolivia. Sin embargo, no todas son buenas las noticias para el delantero de 32 años, debido a que sufrió una lesión en la cara que requerirá cirugía. Así lo dejó saber el club altiplánico. Durante el partido contra Royal Parry, el día miércoles 26 de abril sufrió un traumatismo facial. Una vez realizado los estudios complementarios por parte del cuerpo médico, se confirma que el jugador tiene fractura maxilofacial, lo que conlleva a que el deportista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días para reparar la lesión. Por lo que el delantero deberá jugar con una máscara luego de su recuperación. ¡Gracias!